5 cosas que has hecho mal toda tu vida. Increíble, pero cierto. Número 5. Frotar las puntas de los pepinos. Si alguna vez tu mamá te obligó a que le ayudaras en la cocina y no te quedó más que hacerlo, lo más probable es que te haya puesto a cortarle las puntas a los pepinos y frotárselas. Tú lo hacías sin saber para qué servía eso. Bueno, eso es para quitarle la amargura a los pepinos, ya que la amargura en los pepinos es causada por compuestos potencialmente tóxicos, conocidos como curcubitacinas. En los pepinos, las curcubitacinas se concentran en el extremo del tallo. Es así que es muy buena idea cortarle los extremos a los pepinos, pero la mala idea es frotar el extremo al resto del pepino, ya que esto contamina todo el pepino, por lo que lo correcto es cortar los extremos y luego enjuagar el resto del pepino. Número 4. No tener tapa de baño. Desde la antigüedad existe una guerra entre los dos sexos, ya que las mujeres odian que los hombres dejen la tapa de baño arriba. Bueno, ahora según la ciencia, las mujeres tenían razón, ya que si no le bajas a la tapa, cuando le jalas a la palanca, todo lo que desechaste se convertirá en un remolino, lo cual salpicará todo lo que está a su alrededor, y no solo unos cuantos centímetros, sino varios metros. Es así que las partículas de tus desechos se pegarán a todas partes, incluida tu ropa y todo lo que esté en el baño, como tu cepillo de dientes. Por eso es mejor que la próxima vez, antes de jalar la cadena, le bajes a la tapa. Número 3. Usar jabón en barra. Mucha gente usa barras de jabón para lavarse las manos, ya sea en su casa o en lugares en la calle, pero esto es muy mala idea. Y después de oír esto, lo más seguro es que nunca lo vuelvas a hacer. Y es que se ha demostrado que los jabones en barra no matan las bacterias, ni tampoco matan los hongos. Lo único que hacen es cambiarlos de lugar y pegarlos al jabón. Es así que cada vez que tocas el jabón de barra, estás tocando las bacterias de todas las personas que lo ocuparon antes de ti. Por eso ya no ocupes jabón de barra. Mejor jabón líquido que desecha las bacterias y los hongos con el agua. O en cambio, el gel antibacterial que sí las mata. Número 2. Tomar agua con la comida. Normalmente todos tomamos agua después de comer, para podernos quitar la sed. O en cambio, tomamos agua mientras comemos, para quitarnos el sabor de la comida y el ardor del picante si estamos enchilados. Pero según especialistas, esto es incorrecto. Está mal, ya que lo que debemos de hacer es unos pocos minutos antes de comer, tomar un vaso grandote de agua. Y los beneficios de esto son increíbles. En primer lugar, tomar un vaso de agua antes de comer te ayudará con la digestión. En segundo lugar, te hará bajar de peso, ya que se calcula que si lo haces, podrás bajar 2 kilos en 3 meses. Esto sin hacer ningún solo ejercicio, solo tomando agua. Además, por si fuera poco, te ayuda a no comer más, ya que el agua te llena y te hace sentir satisfecho más rápidamente. Aunque no lo creas, dormir 5 minutitos más es muy malo para ti. Esto es porque al dormir, tu cerebro tiene un ciclo que lo ayudará a descansar. Este ciclo empieza con un sueño ligero y termina con un sueño muy profundo. El ciclo completo de sueño dura en promedio una hora y media y se repite durante la noche unas 4 o 5 veces. Por eso, al despertarte, si decides dormir otros 5 minutitos más, el ciclo solo empezará o se quedará a la mitad. Y eso te provocará que no despiertes realmente, te generará mala memoria y que tu cerebro trabaje lento todo el día. Sí, si sacaste malas calificaciones, o realmente no te concentras, o te está yendo mal en tu trabajo, tal vez es porque dormiste 5 minutitos más. Bueno, ahora sí, estas son 5 cosas que has hecho mal toda tu vida. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a este canal Tu Cosmópolis. Además, te invito a que conozcas mi canal de terror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Yo soy Marco Antonio C. y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Hasta luego. Bye. Chau. Chau.